Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar Y en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar Gente de mano caliente Por eso, de la amistad Con un rezo, pa' rezarlo Con un llanto, pa' llorar Con un horizonte abierto, que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros, nuestros muertos Pa' que nadie quede atrao Y así nos reconocemos Por el leano mirado Por las coplas que mordemos Semillados de inmensidad Y así seguimos andando Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros, nuestros muertos Pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama Libertad Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama Libertad Y una novia muy hermosa Y una novia muy hermosa